Hola, soy Juan José Florian, ciclista paralímpico. Fui soldado profesional de mi ejército nacional. En el año 2011 fui víctima de un artefacto explosivo. Y hoy, 4 de abril, el Día Internacional de la Sensibilización de las Minas Antipersonales, quiero enviarles un saludo súper especial a todos nuestros soldados de mi glorioso ejército nacional. En especial a los soldados de los batallones de desminado humanitario que se encuentran desplegados a lo largo y ancho de nuestra geografía colombiana, haciéndose la labor tan peligrosa, tan sacrificada, pero con todo el cariño y todo el amor del mundo para nosotros los colombianos. Y no solamente para los colombianos, sino para todas las personas que vienen a visitar nuestra nación. Para nuestros campesinos que se desplazan por esos maravillosos campos. Para los niños que puedan ir tranquilos a sus colegios. Quiero enviarles un abrazo cortico, lleno de toda la energía, en especial para mis soldados del batallón de desminado humanitario número 4 aquí en el departamento del Meta que gracias a ese trabajo, hoy puedo rodar tranquilo por las carreteras del Meta. La mejor energía y para adelante.